Vamos a caminar por la quinta avenida La calle más turística de restaurantes que es peatonal aquí en Playa del Carmen, Quintana Roo, México Tiendas, restaurantes Y mercancías de souvenirs y otros productos Hoteles En esta tarde lluviosa aquí en Playa del Carmen, Quintana Roo, México Posada, farmacia Y muchos turistas de todos los países que vienen Pesanía Toda esta calle es peatonal Tiendas, licores, vinos, farmacias Lugares para hospedarse Helado Comida oriental Restaurante italiano Venta de vinos y licores Tiendas de ropa Locales de tour Hoteles Starbucks Tiendas de joyería Así es el ambiente aquí en la quinta avenida, Playa del Carmen, Quintana Roo, México Bucky Shop Bucky Shop Restaurante Micaela Restaurante Micaela Ricos tacos Branquicias de helado Branquicias de helado Bienvenida Ya ha dejado de llover Esta tarde de junio Del 2024 Vendedores de artesanía Aquí se ve que ha llovido En esta calle adquinada Mojada de Playa del Carmen Una calle es a la playa Visiten Playa del Carmen La calle más famosa de Turistas La quinta avenida Playa Souvenirs Cheselín Restaurante Vamos a llegar a la calle que cruza 34 norte La calle La vegetación Los árboles Y eventos Aquí en Teléfono para los turistas Aquí en Playa del Carmen La calle Peatonal El restaurante famoso de Cuba La bodega del medio Muy famoso en Cuba Y seguimos avanzando Cambio de divisas Anuncios de ventas de bienes raíces Anuncios de ventas de bienes raíces San Pedro Hotel La tienda 7-eleven La tienda 7-eleven Más locales de tours a todos los lugares, de aquí, de la Ribera Maya, Tulum, Playa del Carmen, Cancún, y una gran tienda de souvenirs, muy grande la tienda. Más locales de tours, nos despedimos con este video, visiten su canal El Poeta del Mar, JVZ Canal Youtube, desde Playa del Carmen, Quintana Roo, México, hasta un próximo video, y nos vamos aquí en la calle 38 Norte, para irnos a la avenida 10, y visiten Playa del Carmen, Quintana Roo, México. Renta de bicicletas. Bye, bye. Love it. ... ¡Gracias!